Bienvenido a un nuevo episodio de Medicina Aplicada. El día de hoy hablaremos de algo que es muy frecuente que se pregunten en las consultas. ¿Cuál es la mejor vía para administrar un medicamento? Para iniciar el tema hay que explicar varias situaciones. Los medicamentos vendrán en diversas presentaciones y prácticamente serán casi iguales. Lo más importante del medicamento es la sala activa que éste contiene. Por lo tanto no importa mucho si es una u otra vía, pero solamente en determinadas ocasiones. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta prácticamente exigiendo que se utilicen vías alternativas, como por ejemplo utilizar inyecciones, cuando ese tratamiento pudiera llevarse de manera tranquila por vía oral, aunque le llevara algunos días más o en ocasiones lleve el mismo tiempo solucionar la enfermedad, pero nosotros nos empeñamos en que deba de ser de manera más rápida, aunque éste no sea real. Es por eso que debes de confiar en lo que tu médico indique y que si él considera que puede solucionarse este tipo de problemas con la vía de administración que él decida, deberías de confiar en él. Y esto es simple y vagamente porque conoce mucho mejor la farmacología y la distribución de los fármacos y que en este caso puede ser exactamente igual utilizar una u otra vía. Dicho esto, entonces comencemos a hablar cuál es la mejor forma de administrar los medicamentos. Existirán diversos tipos de fármacos. Algunos vendrán en tabletas, otros vendrán en cápsulas, otros tendrán polvos que serán liofilizados y que darán de administrarse de manera parenteral, esto ya sea por medio de inyecciones intramusculares o intravenosas. No importa la vía de administración, lo que se busca es intentar que el fármaco llegue casi en su totalidad al sitio de acción que nosotros queremos. Así también sean ungüentos o sea de la forma en que sea administrado, el fármaco tendrá una actividad una vez que se absorba. Para comprender cómo se comporta el fármaco, lo más importante es conocer dos conceptos importantes, fármaco cinética y farmacodinamia. Una hablará de cómo se comporta el fármaco en su estructura química y cómo se irá disolviendo conforme los estímulos que estamos presentando. Y la otra es exclusivamente cómo se va a comportar el fármaco una vez que se absorbe, cómo llegará a ciertos pasos que necesitamos nosotros para que nuestro organismo lo vaya metabolizando y una vez metabolizado, esa absorción y la llegada al sitio de acción, cómo sucederá. Por lo tanto, estos dos procesos son muy importantes. Es por eso que algunos fármacos se deberán de administrar con alimentos, sin alimentos, media hora antes de que se administren los alimentos, una hora antes, otros en los que no importará y que incluso, por ejemplo, con la administración de hierro, sí es importante el consumo adyuvante de vitamina C o de alimentos un poco más ácidos porque estos favorecen su absorción. Como les decía, existen tantas familias y tantos objetivos con los fármacos que es difícil delimitar y decir todos los vía oral tienen que ser con o sin alimentos en este momento. Lo más importante es determinar cuál de ellos es mejor. Vuelvo a repetir, dependerá mucho de la vía que el médico decida. ¿Por qué decidirá una u otra vía? Esto es, por ejemplo, en ciertos antibióticos en los que nosotros tendremos exactamente la misma absorción, distribución y llegada al sitio de acción con una u otra vía. Por lo tanto, su efectividad se espera sea exactamente la misma. Cuando un antibiótico será superior por vía ya sea intravenosa o intramuscular comparado a la vía oral, tendremos varios escenarios. Uno de ellos es cuando la concentración que necesitamos de ese antibiótico sea mucho mayor que la que podemos consumir vía oral. Por ejemplo, aunque ya no son muy utilizadas, las penicilinas cristalinas tendrán muchísima mayor concentración en millones de unidades si las administramos de vientre muscular y, por ejemplo, la penicilina B que puede administrarse por vía oral, aunque tenga una buena absorción, quizá no se comparará con el efecto de depósito que pueden tener las penicilinas cristalinas. Pero bueno, existen otros antibióticos que son similares y que si tenemos la certeza de qué bacteria estamos atacando o al menos la sospecha de cuál es, podemos tener las aminopenicilinas que pueden ser muy efectivas al momento de administrarse por vía oral, ya que su absorción casi casi es completa comparándola con las vías parenterales. Existen otros tipos de fármacos en los que, como mencionaba al inicio, en su proceso de transformación, que será el desbaratar, por ejemplo, la capa que tienen las pastillas o la cápsula o aquel vial que lleva el medicamento y que una vez en el cuerpo empieza a desbaratarse para poder ser absorbido y que desde ese punto perderemos cierto porcentaje de la totalidad del fármaco. Por eso hay fármacos como el alendronato. La persona debe de estar en ayuno para que la mayor cantidad de ácido sea aprovechada en desbaratar la pastilla. Una vez que está ahí, pasará hacia el intestino delgado en donde intentará llevarse a hígado al metabolismo de primer paso. Será transformado por los mecanismos que el hígado tiene, que es por medio de la glucoronidación y el uso de otras enzimas para transformar este medicamento en sus formas inactivas a las formas activas y que una vez pasado este primer metabolismo hepático será redistribuido al cuerpo y entonces llegará a su sitio de acción. Les mencionaba, el alendronato tendrá una malísima absorción de aproximadamente entre el 2 y el 3%. Sin embargo, ese fármaco con esa pequeña absorción es suficiente en aquellos pacientes que se benefician para un tratamiento de osteoporosis. Por lo tanto, en este momento no es necesario administrarlo por vía parenteral. Habrá otras situaciones en las que se prefiera el uso de los medicamentos por vía intravenosa o vía intramuscular ya que su absorción, al ser mayor, también obtendremos un mayor beneficio del fármaco. En cuanto a los fármacos antipertensivos, la mayoría de ellos se manejan vía oral. Estos fármacos tienen la peculiaridad de absorberse muy bien por el tracto gastrointestinal y que una vez que llegan al estómago van a desbaratarse, pasarán por este primer paso de metabolismo hepático, se redistribuirán a todo el sistema y llegarán a los sitios de acción. El control de la presión, generalmente, para tener un control no se necesita hacer de manera aguda. Y por eso la mayoría de los pacientes consumen uno, dos o hasta tres fármacos para el control de la presión y que solamente se manejan por vía oral. ¿Se imaginan estar recibiendo inyecciones todos los días para el control de la presión? Sin embargo, esto cambia cuando llega una emergencia o una urgencia hipertensiva. Sobre todo con las urgencias hipertensivas, el control de la presión de manera inmediata es importantísimo y es entonces que se utilizarán antipertensivos que serán administrados por vía intravenosa, ya que tanto la vía intramuscular como la vía intravenosa brincarán el primer paso de metabolismo hepático. No necesitarán de la intervención del ácido clorhídrico para desbaratar el vial en el que vienen contenidos. Tampoco necesitarán de las enzimas que secrete tanto páncreas o alguna otra parte de intestino delgado para que estos puedan llegar a su sitio de acción y ser absorbidos de manera adecuada. Una vez que se administran, ya sea vía intramuscular o vía intravenosa, se absorberá casi por completo el fármaco y entonces tendremos la biodisponibilidad completa de este para llegar al sitio de acción. En estos casos de urgencia, claro que la vía intravenosa o la vía intramuscular serán mucho mejor para el control. En este caso, para una emergencia hipertensiva, lo mejor será manejar la vía intravenosa. Espero que te haya servido de algo los diversos ejemplos que he dado. Muchos de los fármacos o muchas de las enfermedades tendrán diversas presentaciones del mismo fármaco y que dependerá de cuál es el objetivo, si es tener un efecto inmediato, un efecto retardado o una absorción completa del mismo que determinará la vía que se va a escoger. No necesariamente el tener la mejor absorción significa la mejor efectividad del fármaco, como lo explicamos con el alendronato. A veces esa poca cantidad administrada por vía oral y tolerada por el paciente puede ser suficiente. En otras ocasiones, la no tolerabilidad por la vía oral, por ejemplo, la administración de hierro a grandes cantidades que puede ser irritante para el estómago, obligará a administrarlo por vía intravenosa o vía intramuscular. Todo esto dependerá de un consenso que se haga entre el paciente y el médico y que todo será para tu beneficio. Si tienes alguna duda o pregunta, déjalo en la caja de los comentarios. Suscríbete.